Muy buenas maestro Ernesto, como bien está en el trabajo escrito, he realizado un amplificador con el transistor BC547, es este pequeñito de aquí de tres patas, lo que he hecho es pues como vi en internet, encontré pues este amplificador de sonido y pues está realizado con poquitos componentes que son pues un parlante de 3 watts, el transistor, como el cerebro por decirlo así, el amplificador, esta resistencia de 1 kilo ohmio, este capacitor electrolítico de 100 nanofaradios a 25 voltios y también he aprovechado y he reciclado una batería de un carrito de 750 mil amperios, entonces esta lo que hace es alimentar el sonido, el sistema por medio de esta conexión de aquí, si, entonces este lo que hace es enviarle la energía, el cual este procesa y lo envía pues para el parlante, que sería este de acá, si, por aquí se alcanza a ver la conexión completa y pues también le puse este jack de audio, también reciclado de otro aparato que por ahí ya no funcionaba, entonces vamos a ponerlo a prueba para que usted vea, pues primero conectamos la energía, a ver como era, ya me envola toda la conexión, bueno ahí ya está, listo entonces vamos a poner la canción por acá, pues aquí está sonando, como se puede ver está sonando el parlantico, este amplificador tiene un sonido de 1 watt, alrededor de 1 watt, o sea que es bajita la sonoridad, pero pues para uno estar en el cuarto o algo así, funciona pues bastante bien, aquí no suena muy fuerte por lo que no tiene una caja de resonancia, como regularmente los parlantes traen, por lo menos aquí va a ser una prueba de resonancia con este, con esta tapa de un, de un desodorante y bueno, al ponerla pues suena un poco más duro esto se debe, se debe a la resonancia que genera la tapita cerrada del desodorante y bueno, ese sería mi trabajo maestro eso es día con este tipo de NOES COMENTO y perdiendo esa presencia, partена del desodorante Gracias por ver el video.